Yo los invito a buscar en sus Biblias, Amós capítulo 4. El libro de Amós capítulo 4 y estaremos finalizando la exposición de este capítulo leyendo desde los versículos 4 al versículo 13. Dice así Amós capítulo 4 versículo 4. Cuando uno lee este pasaje, si uno leyera el versículo 12 por aparte, uno podría entonces notar una diferencia de cómo uno lo podría interpretar inicialmente. ¿Verdad? Porque dice el 12, porque de esta manera te haré a ti, oh Israel, y te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Suena como un versículo que uno podría compartir, ¿verdad? Con una imagen y pasarla a un grupo. ¿Por qué? Porque pareciera dar la idea de un encuentro que sería para favor y bendición. Pero eso es lo bueno de leer los pasajes en su contexto. ¿Qué es lo que uno ha estado leyendo continuamente aquí? Una falta de arrepentimiento de parte del pueblo del Señor. No, os volvisteis a mí. Y ahora sí, prepárate para encontrarte con Dios. No, no es un aviso de Dios en términos amistosos para que estemos listos para recibirle. ¿Verdad? No es como esa preparación como cuando uno va a recibir una visita en la casa y entonces se procura que todo esté limpio, ordenado, se cuida cada detalle. O como en algunas empresas, ¿verdad? Cuando a veces anuncian, es que esta semana viene el cliente a visitar las oficinas. Entonces envíen el comunicado, recuerden respetar el código de vestimenta, procuren elevar un poquito el estándar de lo que se suele utilizar. Mantengan sus escritorios limpios, recuerden saludar a estas personas cuando vengan, estén atentos para contestar cualquier pregunta que les vayan a hacer. Pero no, la preparación aquí que se describe es otra. No es esa donde usted espera recibir a alguien para darle una bienvenida. Es más, cuando usted más bien recibe esa palabra de un supervisor diciéndole tenemos que hablar, usted sabe que el tono, bueno, esa conversación va a ser más seria. O un cónyuge diciéndole cuando llegues a casa tenemos que hablar. Usted sabe que hay algo que seguramente debe ser tratado. Eso que Dios está llamando aquí al pueblo es una de esas, podríamos decirlo, conversaciones difíciles. Tendrá que decirles que aunque han sufrido castigo, porque claramente han sufrido castigo de parte de Dios, y aunque parece que ellos son diligentes en seguir la letra de la religión, porque se les dice aquí que continúen en sus sacrificios, realmente no se habían arrepentido. Y ahora, entonces dice el Señor, ahora sí prepárese, porque voy a venir a su encuentro. Entonces estudiaremos, como les dije, el resto de este capítulo 4. Hay tres secciones que uno puede distinguir, una comprendida por el versículo 4 y 5, donde se les llama a esta adoración falsa que persistan en ella. Los versículos 6 al 11, donde se nos describen los cinco castigos, con que Dios, válgase la redundancia, los castigó. Y en los versículos 12 y 13, donde el Señor, entonces, les anuncia ese juicio que no será como los anteriores, un juicio como ningún otro. Veremos, entonces, cada sección y buscaremos aplicarlo al final para nuestra vida y como congregación. En primer lugar, entonces, Dios denuncia su falsa adoración. Dios denuncia su falsa adoración, dice el versículo 4. El profeta está usando aquí un tono irónico. Un tono sarcástico. Es decir, está como invitando a los habitantes que continúen en este falso culto que practicaban, en esta falsa adoración. Y particularmente aquí no hay indicio de que fuera el culto a Baal, que sabemos que también los israelitas estaban dados a cultos a varios dioses. No, los sacrificios aquí que se mencionan son los que Dios ha mandado en la ley. Y sin embargo, hay algo en esto que ellos hacían que no era agradable al Señor, como vamos a ver. Pero notemos ese tono, o sea, claramente el profeta no les está diciendo, no importa, pequen. Pero claramente les está diciendo, eso que ustedes están haciendo es pecado. Ustedes están prevaricando, están revelándose contra Dios. Entonces, es una invitación irónica. Sigan, eso es lo que ustedes quieren, ¿verdad? Dice el versículo 5, pues así lo queréis. Sigan haciendo entonces lo que han querido. Sigan pecando contra Dios. El propósito de ese tono irónico, sarcástico, es para hacerles reaccionar, que cayeran en cuenta de cuál era su condición. Entonces, el sarcasmo así empleado tenía ese propósito en esta parte de la profecía de Amos. Amos es diferente a una forma de hablar que esté continuamente marcada por el sarcasmo y la ironía, lo cual no debería caracterizar el lenguaje de un creyente. De hecho, seguimos leyendo y Amos deja entonces de hablar en ese tono irónico. Él inicia de esa manera, para ver si se captura la atención. Lo que ustedes hacen no es agradable delante de Dios. Sin embargo, lo que a ustedes les gusta, es lo que les place, les encanta hacer. Pueden leer en otras traducciones. Sin embargo, hermanos, la verdadera libertad y la verdadera felicidad no es hacer siempre lo que uno quiere, sino que el Señor le conceda hacer lo que uno debe hacer. Pero ellos estaban felices haciendo lo que querían. El hombre en su condición natural ve los mandamientos de Dios como si fueran una camisa de fuerza que lo restringe a uno. Es que me limita mi libertad, mi rango de acción. Que el Señor le está privando a uno de muchas cosas buenas. Pero que no las puede hacer porque le serían pecado. Sin embargo, cuando el Señor, en esta promesa que da en el nuevo pacto, cuando se cumple, ¿qué es lo que hace en el creyente? Le da un nuevo corazón y escribe la ley en el corazón. ¿Para qué? Para que aquellos mandamientos que antes parecían una carga, que parecían algo pesado, ahora haya deleite en obedecerlos y no los vea gravosos. No son pesados ahora para Él. Pero aquí, ellos estaban contentándose con cumplir una cierta parte que posiblemente les aliviaba en su conciencia. Por eso, Dios les está diciendo por medio del profeta, si eso es lo que ustedes quieren seguir haciendo, sigan. Pero ustedes están aumentando su rebelión contra mí, su pecado. Dios les dice, sigan su camino. Para algunos eso sería una bendición, que Dios se les revelara audiblemente y les dijera, siga haciendo como está haciendo, haga como quiera. Para algunos eso sería un gran mensaje. Sin embargo, en este contexto que tenemos aquí, es lo peor que le estaba ocurriendo a este pueblo. ¿Por qué? Porque es como Dios entregándolos al pecado. Dios los está entregando. ¿Quieren seguir pecando? Sigan pecando. Los estoy dejando a que sigan el camino de su engañoso corazón. Recordemos que Betel y Gilgal, que se mencionan acá, fueron ciudades donde se establecieron altares y centros de adoración. Betel, en particular, fue el que estableció Jeroboán I, cuando el reino se dividió. Ya hemos mencionado ese hecho en varias ocasiones, usted ha estado a lo largo de las series que hemos tenido, de Oseas y Amós. Ese fue establecido por él y el otro fue Dan. Sin embargo, notamos que en Amós, Dan no es citado y tampoco en Oseas. Posiblemente Dan fue perdiendo esa relevancia o ese territorio también, cuando ya lo perdieron. Entonces fue reemplazado por Gilgal como otro de los centros importantes de adoración. Betel, particularmente, fue donde Dios se encontró con Jacob. Y Jacob lo llamó entonces Betel, la casa de Dios. Y Gilgal fue el lugar donde el pueblo, ya ahora con Josué, se circuncidó y donde pusieron las doce piedras que habían tomado del Jordán. Esas doce piedras iban a servir de testimonio. ¿Para qué? Para que cuando sus hijos preguntaran, ¿y estas piedras qué? Bueno, es que el Señor, Jehová nuestro Dios, nos hizo pasar en seco por el Jordán. Era un buen propósito. Sin embargo, prontamente y claramente en rebeldía contra la ley de Dios, establecieron lugares de adoración que Dios no había mandado. Usted puede leer Deuteronomio 12 y Jehová será muy claro. Donde tu Dios te diga que adores, ahí adorarás. En el contexto, obviamente, del pueblo de Israel. Había un lugar específico, ese cual fue Jerusalén. Entonces, de entrada, el Reino del Norte, desde sus inicios, ya estaba incumpliendo, estaba desobedeciendo a Dios, teniendo un lugar para adorar que no era mandado. Pero Jeroboán, por ese temor a que el pueblo se le fuera, precisamente instituyó esos lugares falsos con aquellos becerros. ¿Para qué? Para que el pueblo no fuera a Jerusalén. Pero no se contentaron, obviamente, con pervertir el propósito de estos lugares que podían tener un valor simbólico, porque fue Betel donde Jacob, nuestro padre, recibió la revelación de Dios, o Gilgal, donde estaban las doce piedras, sino que en los días de Oseas leemos de que eso se había pervertido completamente. No solamente eran lugares no mandados, sino que se habían prestado para muchas otras cosas. Ustedes, voy a unas páginas atrás, pueden leer, por ejemplo, en Oseas, capítulo 10, versículo 5. Por las becerras de Betaben. Betaben, aquí es una forma despectiva de llamar a Betel. Por las becerras de Betaben serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes, que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aquí se anuncia que de ese becerro nada quedará y cómo el pueblo se iba a doler de perder a un ídolo. Entonces vemos que ese culto idolátrico a esos becerros que Jeroboam había hecho persistía. Y dos capítulos más adelante, en Oseas 12, leemos lo siguiente, Oseas 12-11. ¿Es Galahad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal, vean entonces de nuevo cómo aparece Gilgal, en Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Habían altares por montones en Gilgal. Ahora, si nosotros hacemos la conexión, recordemos, Oseas predica unos años después de Amós. Parece que entonces se tomaron a pecho las palabras del profeta en este caso, ¿verdad? Aumenten, ¿verdad? Aumenten la rebelión en Gilgal. ¿Y qué leemos en Oseas? Aumentaron los altares. Qué obedientes sí fueron en este caso. Ahí sí tomaron la predicación de Amós al pie de la letra y aumentaron en Gilgal la rebelión. Siguieron haciendo como quisieron. No recordaron las palabras del predicador en Eclesiastes. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sigan haciendo lo que quieran, pero Dios juzgará. Aumentaron los altares y ahora viene el juicio de Dios. Entonces alguien puede optar, pero pastor, está bien, concedamos que esos lugares no habían sido establecidos, pero lo que leemos ahí son los sacrificios de alabanza, son diezmos a Jehová. Y no les está diciendo a Amós que sigan trayendo más y más. ¿Cómo podía ser esto algo malo? Bueno, como les digo, nosotros no podemos ceder en el hecho de que Jerusalén era el lugar prescrito y que Dios es celoso en cuanto a su adoración. Ha de ser en los términos que Él establece. Lo terrible es ver por cuántos años entonces este reino persistió en seguir, según ellos, adorando a Dios en los lugares que Él no había mandado. Y que Dios venga y diga, no, me agrado de ello. Ahí lo que estaban haciendo es pecando contra mí. Y ellos pensaban que estaban adorando a Dios. Estaban trayendo los sacrificios y las ofrendas. Esa era una religión vana, por años y años y años. Y realmente Dios no estaba siendo agradado. Pero seamos francos, nosotros sabemos que la adoración que se daba ahí no era exclusiva a Jehová. Ellos tenían sus imágenes, como sabemos, tenían al menos las becerras. Y luego también, adelante en la historia, iban a tener las imágenes a Baal, a Astarot. Tenían sus cultos inmorales, como si nada, a otros dioses. Pero como les digo, parece que Amón no está tocando tanto la parte de que adoraran a otros dioses, o el hecho de que estuvieran las becerras ahí. Es el hecho de una fachada religiosa que hacía de lado completamente la manera en que estaban viviendo. En promedio, digamos, si usted se tenía que trasladar a una de estas dos ciudades para adorar, usted tardaría unos dos o tres días. Y vean lo que está diciendo Amós. Traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Entonces imagínese el cuadro irónico que les está diciendo. Usted tarda dos o tres días en viajar. O sea, presenta el día que llega o al día siguiente uno de los animales o pan y otro tipo de ofrendas para ofrecer. Y al tercer día ofrece el diezmo. Viaja de vuelta a su casa. Y ya regresó y tiene que otra vez volver porque cada tres días tiene que estar presentando el diezmo. O sea, Amós les está diciendo continúen, continúen y sigan y sigan y sigan en ese patrón. Adorando, viajando, adorando, peregrinando. Pero, persisten en ello. Claramente esa no era la frecuencia que estaba mandada. Pero como ellos estaban contentando con esa fachada, Amós les está invitando. Y pues sigan en eso así, nada más. Ofrenden, regresen. Y vuelven a ofrendar, regresen y viajen. Y un elemento más que no podemos pasar por alto. Podríamos tomar tiempo para leer de cada tipo de sacrificio, pero solo veamos lo que se nos dice, por ejemplo, respecto a estos sacrificios de alabanza que leemos aquí y de este pan leudado. Vamos a Levítico, capítulo 7. Porque puede llamar la atención de que, digamos, que presente pan leudado, pero realmente no había problema con el pan leudado. Habían cierto tipo de ofrendas que sí permitían el uso de ese tipo de pan. Así como había otras donde era absolutamente prohibido presentar algo leudado al Señor. Entonces, eso se ve muy claro en este pasaje. Vamos a buscar entonces, como les dije, Levítico, capítulo 7, versículos 12 y 13. Leamos el 11 que dice, Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas, como dice, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Pero vean el versículo 13. Con tortas de pan leudo, es decir, leudado, con levadura, presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Entonces, había una acción de gracias y había una acción de gracias de paz. La acción de gracias sin levadura, acción de gracias de paz con levadura. Luego de leer lo que hemos estudiado en Amós capítulo 2 y 3 de Israel, de que oprimían al pobre, de que abusaban de las mujeres, de que otras, más bien las mujeres ricas, estaban como vacas de bazán, en el sentido de que se estaban, ¿verdad?, este, viviendo a costa de lo que habían explotado de los pobres. A la luz de esos hechos, y más que podemos seguir diciendo. ¿Cómo pretendían ellos de que podían llegar a presentarle al Señor ofrendas de acción de gracias, y ofrendas de que estaban en paz con Él? ¿Pueden ver por qué precisamente se trata de una fachada religiosa? Era mentira que ellos estaban en paz con Dios. ¿Y de qué le estaban dando gracias a Dios? Te doy gracias porque le pude sacar bastante dinero a aquel pobre. Te doy gracias porque he aumentado mis casas, he dejado sin propiedades a todos aquellos. Era una fachada. Pero ellos venían muy religiosamente a ofrecer cada ofrenda como Dios lo había pedido. Aquí está el pan leudado, aquí está el pan sin levadura. Estamos en paz contigo, Dios. Estamos en reconciliación. Y Amor les está diciendo, sigan. Sigan en eso. Sigan pretendiendo de que están en paz con Dios. Sigan pretendiendo de que lo que están haciendo, pueden ustedes llegar a decirle a Dios gracias por ello. Cuando Dios nos está haciendo en absoluto honrado por ustedes. Una fachada religiosa no es sustituta de una vida de piedad. Podemos describir o resumir estos dos versículos como lo que se conoce como una religión de compensación. O en términos más populares, el que peca y reza empata. Eso es lo que ellos estaban haciendo. ¿De qué valía el ritualismo sin una práctica de la ética y la compasión? ¿De qué aprovechaba presentar los diezmos de los robos y sus opresiones? ¿Ha cambiado esto en algo o no? Muchos siguen calmando sus conciencias hoy, cuando son acusados por sus pecados, porque cumplen con una asistencia regular. Saben que están pecando, pero bueno, yo asisto cada domingo, escucho la predicación, doy diezmos de todo lo que tengo. Es un lenguaje, ¿verdad? Que nos debería sonar familiar al fariseo que comparte el Señor Jesús. El segundo gran punto, Dios reprende su falta de arrepentimiento. Como les decía, Dios va ahora a recordarles a ellos cinco castigos. Cinco castigos que trajo. En general, no sabemos las fechas de cada uno de estos castigos. Como van a ver, yo les voy a nombrar varios pasajes que nos muestran que cosas así pasaron, pero que no necesariamente es el que Amós está haciendo referencia. Es simplemente para que sepamos que en efecto Dios los castigó así y que tenemos registro de que cosas así pasaron. Pero recordemos, esos castigos sí tienen años de haber transcurrido, porque los días en los que Amós estaba hablando eran días de prosperidad. Pero claro, como había abundancia, una abundancia repartida para unos pocos, eso sí, pero había prosperidad. Esos castigos quizás, ah sí, pero eso fue antes, cuando Dios nos castigó con aquello. Pero Dios les está diciendo, el propósito de esos castigos no era otro más que ustedes se arrepintieran y volvieran a mí. El primer castigo, hambre, versículo 6. Es fácil de entender, ¿verdad?, esa expresión, a diente limpio. Usted no tiene que lavarse la boca, sino que tiene que comer. O sí se está a diente limpio. Ustedes saben lo que es la hambruna. No hubo pan en todas sus ciudades. No se nos dice cuándo pudo haber ocurrido, pero como les digo, o como les acabo de decir, perdón, varios ejemplos tenemos nosotros. Por citar uno, en Segundo de Reyes 4.38, leemos que Eliseo vivía desde la ciudad donde volvió. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. ¿Y dónde fue que profetizó Eliseo? En el norte. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Hubo hambre en Gilgal. Y como veremos, si usted también sigue estudiando más de las cosas que pasaron en el norte. Obviamente, cuando hay sequía, como consecuencia va a haber hambre. Si usted viene y se le comen las cosechas, la oruga y el saltamontes, va a haber hambre también. Entonces, el hambre era algo muy común que podía ocurrirles, no solamente de forma directa, es decir, que no había algo que comer, sino como una consecuencia que acompañaba a otros castigos. Ese era el propósito. Que cuando ellos se quedaran sin su sustento, que ellos reconocieran quién era verdaderamente que les daba las cosas. No era Baal, no eran esos falsos dioses de la fertilidad. Era el Señor. Nuevamente, en Oseas capítulo 2, el Señor les va a decir, por algo yo se los quité, por algo yo se los quité para que ustedes entendieran quién era realmente su sustentador. Oseas 2.5 dice, Porque su madre se prostituyó y la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Versículo 8. El Señor quitaba para que ellos entendieran quién era realmente quien se los daba. En segundo lugar, los castigó con sequía. Versículo 8. También os detuve la lluvia, tres meses antes de la ciega, E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte, sobre la cual no llovió, se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. La sequía. O sea, si tuviéramos que pensar en un momento en que el norte pasó por una sequía, ¿cuál sería uno que debería venir a nuestra mente de inmediato? Primero de Reyes 17, una pista. Elías Tisbita, ¿verdad? Que vivía en la presencia de Jehová. No lloverá en estos años. Y en efecto fue una sequía bastante prolongada. Tanto que usted va a Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 2, y lee también de que hubo otra vez hambre. Fue pues Elías a mostrarse a Cap y el hambre era grave en Samaria. ¿Por qué? Porque si no tiene agua, usted no puede alimentar sus animales, no puede regar sus cosechas. Vean el cuadro que se nos pinta aquí, en esta sequía que mencionamos. Era como que las ciudades entendían. Allá hay agua. Y si iban dos o tres ciudades a la que sí tenía un poco, obviamente no alcanzaba. Era poca la que había. Y se entraban de otro lugar y iban a la otra. Y cómo Dios muestra su poder, ¿verdad? Al hacerlo de manera selectiva, sobre una y otra, no hacía llover. Debían entender de entonces de que no se trataba de nuevo de Baal, sino que era Dios. Dios era el que selectivamente, así como lo hizo en los días de Egipto, donde él podía establecer una diferencia, y aquí sí y aquí no, con una ciudad sí y con otra no. Debían recordar que esto era parte de las consecuencias por quebrantar el pacto. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Levítico 26, 7. Así como con la hambruna, el propósito de la sequía, que se volvieran a Jehová. Ahora, las sequías obviamente no duraron para siempre. Dios eventualmente les envió las lluvias. ¿Se volvieron ellos a Jehová? No, se volvieron. Tercer castigo. Plagas en sus cosechas. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. A esta altura, o sea, si los oyentes de Amos no estaban relacionando cada castigo con los que habían sido anunciados en las maldiciones en Deuteronomio 28 y en Levítico 26, ellos realmente no estaban prestando atención al mensaje de Amos. Debían entender que todo eso ya había sido dicho muchas veces. Deuteronomio 28, 38 y 39 dice Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas porque el gusano se las comerá. Precisamente, plagas muy similares a las que se nos mencionan aquí, langosta y gusanos, o en este caso, orugas. Este viento seco del desierto traía a esta langosta voraz. No se nos dice, ¿verdad? Amos no nos está diciendo que estos eventos fueron uno detrás de otro. Pero si hay cierta relación en el hecho de que hubo una continuidad, es decir, primero hambre, luego sequía y luego la plaga, se puede imaginarse la condición en la que debían estar. Ya de por sí usted no tiene que comer. Tiene la esperanza en que venga la cosecha, pero tres meses antes de la ciega, deja de llover. Se le mueren las plantas. Hay otras que resisten mejor la sequía. Usted dice, ahí está mi esperanza, me quedan los higos, me queda el olivo y viene la langosta y se lo come. ¿Qué mal les podía pasar? Se volvió a Israel de sus malos caminos después de esta serie de castigos. Vean lo que dice el versículo 9. Vean qué forma tajante lo expresa. Pero nunca, nunca, nunca os volvisteis a mí. O sea, no hubo siquiera un, oigan, no será que debemos volvernos a Jehová. Pero nunca. Cuarto castigo, pestes y derrotas. Versículo 10. Envíe contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Aquí se mencionan pestes y derrotas, particularmente de pestes, no podríamos encontrar una cita textual de algún evento que se nos narre en los libros de Reyes, pero sí tenemos nosotros consecuencias, obviamente cuando hay derrotas y hay muchos muertos. Claramente ahora se entiende que si usted tiene un montón de cadáveres, este olor, verdad, nauseabundo va a surgir y obviamente como consecuencia a los gusanos y otro tipo de enfermedades. El Señor les dio a ellos victorias muchas veces. Vean, incluso a un rey impío como Acap. ¿Por qué? Porque llegaron los sirios y dijeron, vean, no los vencimos porque el Dios de ellos es Dios de montes. Vayamos al valle y ahí sí les vamos a ganar. Claramente el Señor no iba a dejar que su gloria fuera manchada. Manda el mensaje con el profeta. Para que sepan que Dios no es Dios de montes o solamente de montes, sino también es Dios en el valle. Ustedes van a vencer a los asirios. Pero llama la atención que quienes debían conocer eso no eran los sirios, sino el mismo pueblo. Es que literalmente el versículo dice, Por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Para que conozcan ¿quiénes? Los sirios. No. Ustedes mismos que conozcan que yo soy Jehová. El Señor les da la victoria. ¿Se volvieron ellos al Señor? No. Ellos no entendieron que realmente ellos no podían haber vencido a los sirios. Estos sirios fueron bastante persistentes. Usted sigue leyendo y llega a Segundo de Reyes capítulo 6, 24 y 25 y lee lo siguiente. Si alguno lo desea buscar, Segundo de Reyes capítulo 6, versículos 24 y 25. Vean lo que ocurre. Dice así. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria y hubo, y vean que hubo de nuevo, hubo gran hambre en Samaria. a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. No había que ser muy exigente en esos días. No tenían cómo, estaban rodeados, no podían salir, no había forma de negociar. Era tanta el hambre que si usted sigue leyendo el capítulo, hay una mujer que le grita al rey y le dice, he aquí que nos comimos nuestro hijo y ahora esta mujer con la que hice el trato no quiere dar el suyo. ¿Qué pasó? Sin ellos mover un dedo, resulta que el Señor trajo temor a los sirios al punto que todos salieron corriendo del miedo y quedaron grandes despojos. Usted puede leer y va a ver de que unos leprosos llegan y encuentran toda esa abundancia y dicen, nosotros tenemos que decir esto al pueblo y van y dan la buena noticia y bueno, todos se hacen de los despojos de los sirios. Dieron ellos gracias a Dios, se volvieron por esa victoria. Usted sigue leyendo, sigue avanzando una vez más los sirios. Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 7. Porque no le había quedado gente a Joacás sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10 mil hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. No conocieron la victoria. Era también como verdad, usted puede leer en las maldiciones. ¿Cómo 10 huirían ante la amenaza de uno? En vez de ser ellos que uno hiciera huir a montones del enemigo. Pero ni cuando fueron derrotados ni cuando Dios les dio la victoria no vemos que este pueblo se volviera al Señor. Su confianza estaba como vimos en el capítulo 2 de Amós en su fuerza militar pero el Señor mismo como ya les hizo ver en el capítulo 2 de Amós llegaría el día donde el ligero no podría huir, el fuerte no le ayudaría su fuerza, el valiente no libraría su vida y así consecutivamente ni el flechero ni el jinete ni el esforzado todos caerían derrotados. Ellos no reconocieron que si tenían victoria y si vivían sin ser oprimidos por los pueblos enemigos vecinos era porque Dios así lo quería y cuando fueron perdiendo tierra porque hay otros pasajes que nos dicen que el territorio de Israel fue siendo cercenado ellos no vieron eso como debemos volvernos al Señor si Él no está con nosotros cualquier pueblo vendrá y nos llevará en quinto lugar el quinto castigo perdón dice el versículo 11 A este momento usted también debe haber notado algo cada vez más los castigos van siendo más severos una cosa es pasar una hambruna otra cosa ya es una sequía otra cosa es quedarse sin cosechas otra cosa es que ustedes lo estén derrotando militarmente y el Señor culmina con uno de los castigos más notables que tenemos en el antiguo testamento la destrucción de Sodoma y Gomorra y el Señor les está diciendo yo los he castigado a la manera de Sodoma y Gomorra pero con una gran diferencia ¿cuál es? ustedes fueron como un tizón escapado del fuego a diferencia de Sodoma y Gomorra donde no quedó habitante vivo dice el Señor yo los he castigado como castigué a aquellos pero han sido como un tizón no los he querido destruir completamente ¿qué pudo haber sido el tipo de castigo? algunos sospechan que por la mención al terremoto que tenemos en el capítulo 1 que haya sido algún terremoto así de gran magnitud que haya traído incendios consigo no sabemos a ciencia cierta solo nos debe bastar saber de que el Señor dice les traje castigo y destrucción severa pero la razón que ustedes estén con vida es que han sido como un tizón arrebatado del fuego esa es una imagen de redención en la escritura una de las más notables que pueden leer lo tenemos en el libro de Zacarías y el sumo sacerdote Josué ¿cómo tenían que verse ellos? como personas que habían sido receptoras de una gran misericordia de Dios el Señor me arrebató del fuego de la destrucción que ellos merecían la justa retribución de parte de Jehová vean la diferencia por ejemplo lo que dice Isaías cuando inicia su libro en el capítulo 1 versículo 10 si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra hay uno que entiende ha sido la misericordia de Dios ha sido su misericordia perfectamente el Señor nos pudo haber dejado como Sodoma y Gomorra pero no lo hizo tuvo misericordia quiso dejar un remanente por el contrario la actitud del pueblo no apreciaron eso no se vieron como un tizón arrebatado del fuego es un paralelismo increíble ambos reinos a ambos reinos Isaías en el sur y Amos en el norte ambos le están diciendo a cada reino ustedes si no fuera por la misericordia de Dios habrían sido aniquilados como Sodoma y Gomorra es muy fácil siempre pensar en Sodoma y Gomorra y decir que malos aquellos pero los profetas les están diciendo si no fuera por la gracia de Dios igualmente habrían sido ustedes aniquilados no consideraron las calamidades pasadas se dejaron llevar por la abundancia la prosperidad y el engaño del pecado se engordaron a costa de los otros en resumen no se arrepintieron sus cultos no eran señal de una verdadera contrición espiritual tenían la fachada religiosa pero un corazón lejos de Dios después de recordarles estos cinco castigos entonces dice el Señor ahora sí les proclama un encuentro para juicio ¿qué haría ya el Señor con ellos? ¿qué quedaría? versículo 12 por tanto de esta manera te haré a ti oh Israel y porque te he de hacer esto prepárate para venir al encuentro de tu Dios oh Israel porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra Jehová Dios de los ejércitos es su nombre vean el por tanto por tanto es importantísima esa palabra o esa frase que tenemos ahí ¿por qué? porque en efecto está estableciendo la relación entre todos los castigos que se fueron recordados os castigué no os volviste a mí os castigué no os volviste a mí os castigué no os volviste a mí por tanto por tanto ahora sí queda algo más pero ya no será como los castigos que les he traído vean la manera en que se dice de esta manera te haré a ti o sea si cada castigo ha ido aumentando en severidad lo que viene ahora es lo más severo lo más grande después de este no habrá otro ¿por qué viene el Señor al encuentro? porque han pecado contra Él por esa falta de arrepentimiento por esa pretensión de que nada pasaba de que ellos estaban en paz Dios aquí traemos todo esto para darte las gracias de que ellos estaban haciendo los oídos sordos a los profetas o como leíamos también en Amós capítulo 2 ¿verdad? versículo 12 a los profetas mandasteis diciendo no profeticéis todo está bien no quiero escuchar aquí están las ofrendas viene juicio de parte del Señor no me diga nada más dejé profetizar aquí están las ofrendas yo estoy bien con Dios hay muchos que no quieren escuchar no, no, no a mí no me diga yo estoy bien con Dios pero Dios es quien ha hablado ¿cuántas veces más volvemos a notar este patrón ¿verdad? en Amós dice Jehová dice Jehová dice Jehová es el mensaje de Dios es Él quien ha hecho todo esto Él es el que les dice os herí os trastorné os quité las lluvias yo, yo, yo he hecho todo esto dice Jehová Él no se quita de lo que ha sucedido más bien dice si tiene que ver a alguien como la causa de lo que ha pasado véame a mí y vuélvase a mí no se volvieron pueblo obstinado pero el Señor haciendo aún más énfasis de este mensaje dice el profeta prepárate que viene Jehová a tu encuentro que viene Jehová parece que no están escuchando ¿quién es Jehová? ¿qué es lo que ustedes cantan? ¿qué es lo que ustedes profesan acerca de Dios? por eso les trae el versículo 3 el versículo 3 es un himno no lo tenemos escrito al menos en algunas versiones no aparece como una estrofa pero es un himno conocido entre ellos vean lo que cantaban he aquí el que forma los montes y crea el viento anuncia al hombre su pensamiento el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra Jehová de los ejércitos es su nombre teológicamente correcto ellos cantaban al Dios creador ellos cantaban al Dios soberano al Dios sustentador no solamente el que creó sino el que está en control de las corrientes de aire nosotros podemos llegar a entender cómo funciona la erosión cómo funcionan las expulsiones de lava cómo se originan las corrientes de aire cómo se forman los huracanes y otros fenómenos atmosféricos pero hay un fundamento porque hay un fundamento racional detrás de ello pero en última instancia los montes que hay los vientos como fluyen debe su razón de ser a que hay un Dios que los hizo y sostiene Él es el soberano en Él está el control absoluto Él crea el viento Él anuncia al hombre su pensamiento es como que si se paseara sobre las alturas vigilante y está observando todo lo que acontece claramente es una forma de expresión el que pasa sobre las alturas de la tierra ese es el Señor Él es el soberano el que les dice yo lo serí yo detuve la lluvia yo envié contra vosotros yo trastorné Él está diciendo yo soy el que reina y ustedes lo cantan lo deben de saber pero no se volvieron a mí vemos entonces cómo está claramente la desconexión entre lo que se hacía y lo que se creía cómo no volverse al Dios que usted está profesando que controla todo cómo no volverse aquel que es el soberano pero no se volvieron al Señor pero ahí estaban eso les era conocido o sea amostra esta estrofa porque les era conocido ellos podían citar cantar esto en algunas ocasiones yo sé que ustedes lo han escuchado aquí o quizás escuchando otros predicadores pero precisamente para llamar la atención de que lo que ocurre aquí en el culto no es algo ordinario a veces se presenta un ejemplo como cómo se comportaría usted o qué haría usted si se le dijera que el próximo domingo va a estar el presidente en medio de nosotros o de que va a estar un alto funcionario de alguna entidad internacional o sea cómo sería si supiéramos que va a venir alguien de cómo se diría importante que es lo que se busca transmitir ¿verdad? de que usted lo que procuraría es precisamente presentarse de cierta manera se comportaría de cierta manera cuidaría su conducta se vestiría según lo mejor de sus posibilidades pero hermanos y amigos tengamos claro que la distancia entre la autoridad terrenal más alta y el Dios soberano es infinita estamos meditando nosotros quién es quien nos convoca cada domingo esta estrofa teológicamente correcta son bellas expresiones de la verdad que confesamos acerca de Dios pero este mismo Dios de los ejércitos este mismo Dios que gobierna en los cielos y en la tierra este mismo Dios que gobierna sobre los ángeles y sobre el diablo y sus potestades aquel que peleó a favor de ellos es el que ahora está diciendo yo estoy en contra o sea si ellos reconocían Dios eres grande fuerte sublime debían pensar de que no era solamente el Dios grande fuerte y sublime cuando estaba a favor de ellos sino que Dios sigue siendo grande fuerte y sublime y ahora en contra de ellos prepárate al encuentro porque el grande sublime el soberano Dios de los ejércitos viene a ti el que encabezó sus batallas el que los ayudó es el que ahora los viene a juzgar si usted reconocía su fuerza y su poder cuando estuvo a su favor debe seguir reconociéndolo ahora que le ha anunciado que vendrá para juzgarle y esta es la exposición de estos versículos como podemos nosotros tener algunas consideraciones finales aparte de lo que he dicho hasta ahora no todo castigo claramente ni toda aflicción podemos nosotros trazarlo siempre a un pecado el libro de Job ¿verdad? quizás el ejemplo más claro nos enseña que el Señor puede traer aflicción a la vida de alguien no por un pecado específico señalo esto porque hay que tener clara la distinción pero como veremos el propósito sigue siendo el mismo es decir cuando Dios trae aflicción a la vida de un cristiano cuando Dios trae la disciplina cuando disciplina a los que son suyos cuando disciplina a sus hijos ¿cuál es la finalidad? sino que se vuelvan a él lo mismo entonces podemos decir con respecto al incrédulo pero claramente Dios no lo disciplina en ese sentido como hablamos de la disciplina para un hijo Dios le castiga pero por qué le castiga a Dios para que también le busque a él para que se vuelva vean sería terrible que un cristiano ignorara la disciplina que el Señor le trajera ya sea de manera privada o incluso pública porque el propósito al final de todo este proceso es para que realmente se vuelva a Dios y se arrepienta pero si alguien se engaña pensando que lo mejor bueno va a llevar eso para simplemente mantener la apariencia es decir si Dios está diciéndome esto y realmente nunca se arrepintió de corazón no se apartó realmente del pecado ¿de qué vale eso? o sea ¿de qué vale vino en un momento la disciplina del Señor que le mostró a usted usted no es de la fe usted no es hijo de Dios es excluido pero al final no ve ese castigo de parte de Dios como ese gran llamado diciéndole vuélvase a mí porque después de eso ¿qué quedará? después de eso ¿qué le quedará? pero hay quienes parece que por mucho que padezcan por muchas consecuencias de pecado que puedan sufrir al igual que el reino del norte no se vuelven a Dios son más bien como faraón que viene plaga tras plaga plaga tras plaga y ¿qué es lo que lee uno? y faraón endureció su corazón vean ¿por qué les digo esto? porque lo he considerado a veces cuando nosotros expresamos peticiones que sabemos de alguien que está enfermo o de alguien que está pasando una situación difícil que se ha quedado sin trabajo o tiene problemas en el matrimonio que el señor use esto para acercarlo a él está válido pero lo que debemos nosotros tener presente es que no podemos pensar que la situación por sí misma lo va a acercar a Dios y que no podemos nosotros ignorar que más bien puede ser que esas pruebas esos castigos sean para la persona una forma de decir no me volveré a Dios casos así siguen pasando hay algunos más famosos más mediáticos hace unos años cuando murió un ateo reconocido Christopher Hitchens este hombre escritor ateo murió de cáncer y en sus últimos días estuvo siendo cuidado por un médico que profesaba ser cristiano ¿vio ese hombre alguna bondad del señor en ello? que viniera un hombre del señor que profesaba la fe para ver cómo salvar la vida de él no él murió negando y obstinado en su incredulidad o este año ¿quién fue este que falleció? Stephen Hawking ustedes pueden reconocerlo recordarlo este hombre en silla de ruedas una mente sumamente brillante si usted indaga un poco en la biografía de este hombre se dará cuenta de que estuvo casado con una mujer que decía ser cristiana y que de hecho por eso tuvieron muchas diferencias ¿y qué decía este hombre respecto a Dios? que no existía que la ciencia es lo que hay que la ciencia es la que nos dará la verdad que no hay Dios que eso es una historia para cuando se es pequeño que así le explican a usted cómo vinieron a hacer todas las cosas vio este hombre en los cuidados que tuvo a causa de su mente brillante porque hay que decirlo no toda persona que padeció lo que él padeció llegó a tener todo lo que él llegó a tener bien cuidado por las enfermeras al punto que se llegó a casar con una de ellas software de lo mejor disponible en cada momento ¿para qué? para que siguiera teniendo una manera de comunicarse y de plasmar sus ideas de los estudios que hacía pero murió negando a Dios ninguna de esas aflicciones y una vida de lo que uno llamaría de padecer esa enfermedad tan desgastante fue para acercarlo a Dios en la universidad conocí a un compañero que me decía Ronnie yo lo sé los médicos a mí me dijeron vea de lo que usted se sanó yo no recuerdo francamente ya que fue la situación de salud puntual pero los médicos le dijeron vea nosotros no se lo podemos explicar o sea lo que entendemos eso es podríamos si nos permite usar la palabra algo milagroso él dice yo sé que los médicos no entienden bien por qué fue que yo quedé con vida pero yo no creo que haya Dios y sé que sigue siendo así su vida porque la última vez cuando todavía tenía cierta relación con lo que llegaron a ser estos compañeros lo que él me estaba contando bueno Ronnie disculpe si esto le va a ofender es que estuve leyendo un libro acerca de un autor imaginándose cómo pudieron ser los primeros años de Jesús como la biblia no cuenta mucho de la infancia y obviamente lo que contó fue una irreverencia hermanos si podemos orar de que el castigo la tribulación el dolor la muerte de alguien cercano quisiera Dios usarlo para acercarlo a él pero debemos tenerlo bien presente que precisamente nuestro corazón engañoso y rebelde es tal de que si no es Dios quien nos lleva a él el pecador no va a ir más bien seguirá acumulando ese odio ese resentimiento contra Dios algunos pueden decir en su testimonio que el señor utilizó algo como eso pero no fue entienda la situación en sí misma fue Dios abriéndole los ojos porque usted puede recibir azote tras azote que si Dios no le cambia el corazón y le ilumina para que vea a Cristo usted no creerá para quienes fueron estas palabras vean que he mencionado gente así que usted dice yo ni sé quién era Christopher Hitchens pero estas palabras fueron para quienes para el pueblo del señor ponía esos ejemplos para llegar al punto que quiero hermanos esto puede pasar en medio de nosotros puede pasar en medio de nosotros de personas que escuchen constantemente la predicación de la palabra la advertencia del señor diciéndole vuélvase a Jehová vuélvase a Jehová vuélvase a Jehová y no se vuelven a Jehová o sea que le hace pensar a usted de que un día así se volverá el señor vea esta gente pasó por hambre pasaron sequías se quedaron sin nada que comer los vencieron militarmente nosotros no conocemos los horrores de la guerra y sufrieron otra serie de desastres naturales y de calamidades y no se volvieron que le hace pensar a usted si vea pastores que todavía no es el momento pero yo en un momento tomaré la decisión por Dios que le hace pensar a usted que lo va a hacer no se engañe si Dios no le trae nada hará que usted venga a los pies de Cristo y lo confiese como su único redentor y salvador el pecado solamente le seguirá endureciendo y endureciendo escuchando aquí sermón tras sermón y cumpliendo en apariencia lo que se espera de un creyente manteniendo la fachada como esta gente mantenía la fachada que tengo que hacer dígame yo lo hago el viernes en el estudio de los varones repasábamos estas severas palabras de John Owen el pecado tiende a endurecer y cada lujuria buscará progresar hacia ello tú que eras tierno y acostumbrabas derretirte bajo la palabra y bajo las aflicciones te harás como algunos han dicho a prueba de sermones y a prueba de la enfermedad ¿se ha hecho usted la prueba de sermones? antes sí antes sentía ahí se está hablando del juicio de Dios y ahora siguen hablando del juicio de Dios ya le da igual lo que le pase en su vida ¿está usted realmente preparado para encontrarse con Dios? ¿está usted realmente preparado que en el momento que muera ahora sí estará delante de la presencia del Dios que le dejó su palabra y que por medio de la predicación le dijo ¿qué debía hacer? devolverse a él porque así como llegó ese juicio final para Israel que los deshizo como nación queda un juicio el juicio final para todas las naciones y todo aquel que haya ignorado los llamados de Dios a arrepentirse hoy en esta vida ya no tendrán más oportunidad cuando deban presentarse ante el juez de toda la tierra ¿qué esperanza hay entonces para usted trasgresor de la ley únicamente Cristo aquel que voluntariamente recibió el castigo que nosotros merecíamos aquel que llevó sobre sí la carga de nuestro pecado yo no tengo idea de todo lo que está atravesando cada persona algunos de ustedes nos buscan con sus aflicciones y sabemos lo que están pasando pero sepa bien si esas cargas esas aflicciones esas tribulaciones que usted está llevando no le acercan a Dios no le llevan a clamar a él de nada valdrá es mi oración hoy entonces que la palabra acompañada con el poder del espíritu le haga reaccionar le haga entender que es hoy que Dios le llama que se vuelva y no ponga su esperanza de que llegará el momento en que si yo sé que el Señor me hará pasar por una situación que me acercará a él no se engañe no le crea la mentira al diablo porque muchos han sufrido muchísimo más de lo que usted quizás haya sufrido hasta ahora y no por ello se volvieron a Dios lo único que nos puede hacer llegar a él es que él nos sane que él nos cambie que él nos conceda la fe que es verdaderamente para salvación y así podamos nosotros creer en Jesucristo como nuestro único Redentor oremos Padre te doy gracias por tu palabra hoy Señor veremos a un hermano cumplir con el mandamiento porque si hay que obedecer lo que tú nos has establecido de bautizarse como testimonio público de que tú le mostraste Señor su condición de que le salvaste de la ira venidera ayúdanos a nosotros a entender entonces el juicio que se ha anunciado que no seamos necios obstinados porque a menos Señor de que tú tengas misericordia de nosotros que triste es saber Señor de que se puede padecer mucho en esta vida pero nada será a lo que continuará para siempre en el fuego del infierno ayúdanos a entender entonces que si hay alguna aflicción que nos hace poner la mirada en ti que te alabemos te demos las gracias por tener misericordia de nosotros en el nombre de Jesús te lo hemos pedido y te damos las gracias Amén